Un día desperté y te agradecí dándome cuenta De cuán afortunado soy Porque todo es por ti Si respiro es por ti, si yo vivo es por ti ¿Por qué? Porque fue tu amor El que me dio la esperanza, el que me alcanza Porque fue tu amor Que un día me encontró Porque fue tu amor El que me mantiene de pie Por siempre a tu lado sigo Nada quiero si no es contigo Y yo, con ti Y yo, si no es contigo Y yo, yeah, yeah Y no camino solo Porque sé que tú me acompañas No temas, me dijiste en medio de la prueba Y llegas cuando todo parece que acaba Porque tú haces todo a tu manera y no fallas Te dejas todo por buscarme No merecía, pero me amaste Te dejas todo por buscarme No merecía, me perdonaste Porque fue tu amor El que me dio la esperanza, el que me alcanza Porque fue tu amor Que un día me encontró Que un día me encontró Porque fue tu amor El que me mantiene de pie Por siempre a tu lado sigo Nada quiero si no es contigo Y yo, con ti Y yo, si no es contigo Y yo, yeah, yeah Solo con un toque de tu amor a mí me basta Para levantarme por siempre decirte gracias Si es que mi vida con tu favor muy bien contrasta Soy útil en tus manos, soy producto de tu gracia Ya no vivo aparentando En ti vivo pensando Tú tienes el control, siempre de mí estás cuidando Me pides que confíe, confío a ciegas Nunca me dejas en vergüenza Te dejas todo por buscarme No merecía, pero me amaste Te dejas todo por buscarme No merecía, me perdonaste Porque fue tu amor El que me dio la esperanza El que me alcanza Porque fue tu amor Que un día me encontró Porque fue tu amor El que me mantiene de pie Por siempre a tu lado sigo Nada quiero si no es contigo Con ti Si no es contigo Con ti Yeah Yeah J. Damn Indica palacio Rompiendo el ritmo Ja ja We born in music Porque si estamos vivos Es solo por su amor El disco Rompiendo el ritmo Rojo No 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 Gracias por ver el video.